Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro episodio de Resident Evil 2. Antes de nada les envío un saludo a Agustín Jr. y Fernando González. Querían un saludo en un vídeo de Resident Evil 2, espero que hayan tenido paciencia porque tengo vídeos programados. Y bueno, aquí lo tienen. Y ahora sí, señores, os tengo que decir una cosa. Perdonadme por mi estupidez, porque yo no sabía que esto se podía combinar ya con la pistola. Yo pensaba que se podía combinar con otras piezas y junto con todas formar un arma. Pero resulta que sí, podemos combinarla con la pistola. Yo es que lo siento, pero de verdad, a veces tengo retraso. Bueno, pues nada, ahora leeremos la información de esta nueva pistola y tenemos que continuar. Continuemos. Comprobar. Con un asidero de culata, capaz de disparar tres balas seguidas. Está bien, está bien saber eso. Subamos por las escaleras. Entonces, señores, hay que tomárselo con calma. Hoy vamos a visitar, en principio, unas alcantarillas. Y eso nunca es agradable, nunca. Por lo tanto, nos lo vamos a tomar con calma. Porque hemos estado en todo momento en el departamento de policía y por primera vez vamos a cambiar de lugar. Aquí esta puerta la abriremos cuando tengamos la llave trébol. De momento nada. Y aquí, fuera de grabación, yo he comprobado una cosa y os vais a reír de mí. Porque esto era muy sencillo. Yo no estaba seguro y por eso no me fiaba mucho. No quería arriesgarme. En el pasado episodio intentamos calibrar la energía pero no me fiaba. Y es muy sencillo. Simplemente tenemos que llegar a la potencia de 80. Y tenemos que hacer arriba... Abajo. Arriba. Abajo. Y arriba. Sencillo y para toda la familia. Y con esto... ¡Ah, amigo! Podemos... Vale, ya tenemos ahora... Bueno, le hemos dado, proporcionado energía al almacén de armas. Así que... En cuanto tengamos la tarjeta podremos llegar ahí. De momento... Pues bueno, tenemos una parte hecha. Pero sigue... El lector está encendido. Pero claro, nos falta la tarjeta. Así que de momento no podemos hacer más. Al aparcamiento, señores. Vamos al garaje. Al parking. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a ver si conseguimos abrir la alcantarilla. Hay que rezar. Hay que rezar para conseguirlo. Alcantarilla, ábrete. O por las buenas o por las malas. Tenemos una herramienta... Que en principio debería funcionar. Funcionará. Hará falta algo más por última... De última hora, como suele ocurrir en este juego. Eso sí, ¿eh? Yo no sé qué nos encontraremos debajo. Sí, ahí está. Información de... Que ya leímos, pero... Se puede abrir. Perfecto. Todo bien. Bueno, señores. A partir de aquí yo ya no me hago responsable de lo que ocurra. Bajamos. Por supuesto. Hay que bajar. La pregunta no... No es vas a bajar. La pregunta es... No, no. Es que no existe pregunta. Has de bajar. ¡Hostia! Una araña... Nos da la bienvenida. Vale, un momento. Oigo más arañas. Vamos a combinar esto. Esta ha muerto. Me cago en todo, tío. ¡Joder! ¡Muere! Hija de la grandísima perra. Me cago en... Esquerosas. Son sucias, ¿eh? Mira que sois sucias. Bueno, que os den. Nosotros vamos a continuar. Me he quitado las arañas de encima. Por lo menos si tenemos que pasar por aquí ya... Lo he hecho, hecho está. Lo he hecho... Hecho está. Es que no tiene más. Pero vamos, estamos jodidos. ¡Hostia, almacén! Bueno, bueno, bueno. Estamos jodidos, pero cuidado, ¿eh? Que nos podemos curar. ¡Hostia! Que me están dejando ya una hierba azul. Eso ya... Es por algo. Bueno, y es que... Claro, había que pasar por la zona de arañas. Y si te envenenan, pues aquí tienes la opción de curarte. Y aquí hay más cinta. Vale. Vamos sobradísimos de cintas. Es que yo flipo con las cintas, ¿eh? Bueno, pues... Fuera... Voy a... ¿Con qué combino esto? Con esto. Me lo voy a tomar. Sí. Vale. Voy a utilizar esto. Perfecto. No me fío, ¿eh? Voy a... Llevarme... Así me voy. Así me voy. A donde tengamos que ir. Pero es que viendo esto ya de las arañas... Yo ya no me fío. Yo ya no me fío en absoluto. Vale, vamos a continuar. Aquí tenemos una puerta. ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? Algo... Tiene algo escrito ahí. No sé qué es, pero... Cuidado, ¿eh? ¿Hola? ¿No se oye nada? ¿Aquí quizá utilicemos la manivela o aquella? ¿Manivela? ¿Válvula? No. De momento no. Ahí a la izquierda hay algo. ¿Aquí hay algo? No. Es que como no oigo nada, pues puedo correr libremente. Pero... El susto nos lo podemos llevar. Parece el panel para soltar la cerradura. Hay descripciones de los enchufes, ¿eh? Inserción del enchufe rey. Del enchufe torre. Del enchufe alfil. Del enchufe caballo. No tenemos el caballo, tío. Firmemente cerrada. Parece que el panel de la derecha lo abre. Bueno, pues... Todavía no podemos hacer nada. Nos falta un enchufe, el del caballo. Habrá que encontrarlo. ¿Cuándo? No lo sé. Pero habrá que hacerlo. Por las buenas o por las malas. Me da igual. Pero hay que hacerlo. Ada. Ada? No creo que me he introducido todavía. Mi nombre es Leon. Estoy con el RPD. Es un fin. ¿Crees que podamos llegar al lado, a través de esta caja? Dame un boost. Voy a ver. Hostia, utilizamos a... A la señorita Aida. Firmemente sellado. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Una fotografía tomada bastante recientemente. Bueno, es ella, ¿no? No se puede utilizar, lógicamente. Pero sí, ¿eh? Ella con su novio. Ella ha hablado de su novio, pero no sabemos nada. Se llama Johnny. Pero ya está. Pues vamos, para el grano. Pero un momento. Voy a silenciarme que voy a toser. Coño, coño. Coño, coño. Coño, coño. Se escucha algo, vale. Ya he tosido, pero la garganta no me ayuda, ¿eh? Vale, viene otro. Vale, bien, 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 ¿no? De momento, bien. No hay peligro. Momento, ¿qué? Hay que combinar, ¿eh? De vez en cuando hay que hacer esto. Vale, este... Hay uno que ha caído. Y ha caído este también. Estupendo. Vaya charco hemos dejado. Bueno, pues a ver qué encontramos por aquí, oye. Un momento. Ahí parece que había algo escrito, pero veo que no. ¡Hostia! Un elevador. Bueno, en este caso es un descendedor. O sea, está mal dicho elevador. Porque los elevadores también descienden. Entonces, hay un fallo ahí. Un fallo, un bug en la tierra. No, yo creo que sí que existen bugs en la tierra. ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo firmemente que existen bugs en la tierra. Momento, parece que aquí no hay salida. La tubería de agua está en construcción. Vale, pues nada. Munición de escopeta, ñaca ñaca, ñiqui ñiqui. Y para arriba otra vez. Ahora sí es un elevador. Antes no. Ahora sí. Bueno, pues a ver. Juraría que había un camino también por aquí, ¿no? Por la izquierda. Sí, sí, por ahí tiene que haber algo. Si no, no sé. ¿Hay información? No, no puedo leer. Señores, a ver a dónde nos lleva esto, ¿eh? Yo no me la quiero jugar. Oh, mapa, perfecto. Mapa del alcantarillado. Lo recoges, por supuesto. Mapa. Vale, habitación sin salida. Perfecto. Hay una caída. Nos vamos a lanzar porque podemos. Hay cajas ahí abajo. Buah, me temo que esto es un puzzle, ¿eh? Para pasar a la derecha. Sí, sí, sí. Momento. Tengo una palanca para llenar y sacar el agua. A ver, vamos a moverlo. Sí, sí. Hay un camino a la derecha. Hay dos cajas, pero no llegamos con dos cajas. Así que no sé qué habrá que hacer. Ah, mira, hay otra caja ahí. Vale, no. Lógicamente ahora no vamos a poder moverla. Mira, aquí a la izquierda creo que hay otro... O sea, desde ahí no me puedo lanzar. Tengo que lanzarme desde aquí a la izquierda, ¿no? Es que desde ahí no podía. Yo he hecho click y no me he dejado hacer nada. A ver si aquí puedo hacer algo, en este lado. ¡Hostia! Madre mía, Ida, cómo saltas. Qué bien saltas, por favor. Lo tuyo es espléndido. Bueno, a ver. Hay algo aquí. No. No, no hay nada aquí. No. A ver, vamos a pensar, ¿eh? A ver, esta caja la puedo... ¡Hostia! Vale, me puedo subir sobre las cajas. Eso es muy importante. Vale, esta de la derecha solo puedo moverla de frente. O hacia atrás o de frente. Pero en este caso de frente. Así que esta descartada. Vale, las otras... Vale, la que está a la izquierda solo puedo moverla de frente también. Por lo tanto, el truco está con la del medio. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Sí, sí, sí. Vale, esta la voy a separar. Hasta ahí. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Es fácil. Para no cagarla, vamos a empujar primero esta. Creo que me estoy cagando. Literalmente. En el sentido ya literal de la palabra. Me estoy cagando. Lógicamente... Creo que voy a aguantar. Yo creo que resisto. De momento aguanto. Pero no puedo aguantar. Vale, esto ha sido medianamente fácil. Esto no lo digo, pero la gente que graba vídeos en YouTube, de vez en cuando, mientras está grabando, se tira pedos totalmente. O sea, yo por ejemplo, ahora me he tirado uno y os lo digo tal cual. O sea, es bueno tirarse pedos. Eso forma parte de la naturaleza humana. Vale, pues ahora sí, vamos a ver si podemos pasar. Vale, tiene buena pinta. Yo creo que sí. En el primer Resident Evil también había un mini puzle. Pero va. De empujar cajas y atravesar por donde se podía pasar. Cuidado, que algo brilla. ¡Sí, señor! ¡Llave comisaría! ¡Llave trébol! Vale, nada más. No, nada más. Vale, tiene forma de trébol. Pues está bien, oye. No ha estado mal. Sí, señor. Llave trébol. Ya podremos abrir tres puertas con esto. Cuando digo tres, son tres. Así, de primeras recuerdo tres puertas que estaban cerradas y necesitaban esta llave. Así que, bueno, a ver si podemos hoy abrir las tres. No lo sé. No sé si lo conseguiremos. Mi objetivo es ese. Que se consigas otra cosa. Cuidado, otra escena. Leon, ¿crees que me escuchas? Ada, ¿crees que encontré algo? Right here. Think fast. Here's one more. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. What? Ada, wait. Bueno, se ha ido Ada. O sea, ¿qué esperabas? ¿Que se quedara ahí? Ahí no puedo hacer nada. Ya lo has visto. Ella tenía que buscarse la vida por otro lado. Bueno, pues tenemos ya la llave. Sí, señor. Y más munición de escopeta. No sé por qué. Presiento que, ojo, se va a poner crudo ya. Bueno, vamos a ver. Voy a guardar la partida. Porque no perdemos nada. Tenemos ya muchas cintas. Hemos conseguido dos más. O sea, yo guardaba una vez por episodio. Pero es que ahora ya voy tan sobrado de cintas que voy a guardar ahora aproximadamente a la mitad. Y nos quedaremos con nueve. Así que voy a hacer una transición. Voy a guardar la partida. Y, pues cuando haya guardado vuelvo. Muy bien, partida guardada. Nueve cintas. Las voy a dejar. Pero bueno, quería guardar la partida porque como ya tenemos muchas. Pues ahora quizá de vez en cuando, según el episodio y tal, pues iré guardando cada dos veces por episodio. Pero bueno, ya iremos viendo. Seguramente nos irán dando más cintas, así que. Bueno, espero que haya acabado con las arañas. Yo creo que sí. Yo creo que ha acabado con las dos capullas. Aunque ya no tenemos por qué volver aquí, creo, pero. Bueno, nos las hemos quitado de encima y eso. Eso ya está hecho. Así que, perfecto. Ahora subimos. Y a ver qué encontramos a partir de aquí. Tenemos ya. La primera ya puerta es la de la sala de autopsias. Esa la tenemos cerca. Esa va a ser la primera puerta que abramos. Y ya por el nombre, yo qué queréis que os diga. Pero es que no me fío de nada. Ese nombre no transmite seguridad. Sala de autopsias. Ahí tiene que haber una masacre. Una locura. Madre mía. Vale, tenemos que atravesar el garaje. Eso está bien. En trains. Sí, sí. Vamos a ver. La primera... Creo que es la primera puerta. O sea que... He escuchado algo. Sí, sí, sí. Tío, pero... No, te atacan. Me lo he cargado. Vale, bien. Buf. Buf. Precaución, dice. Me cago en... Estoy en precaución naranja. ¿De dónde coño ha salido este leaker? Vale, munición... Bueno, de munición aún queda bastante. Pero no me fío, eh. No me fío. Hay otro. Vale, si me da un golpe... Es que hay otro. En cuanto me da un golpe, lo primero que voy a hacer es curarme. ¡No, no, no, no! Tío, estoy gastando munición tontamente. Me cago en tu madre. Maldito leaker de mierda. Hay que apuntar al suelo. Madre mía, tío. Aquí yo creo que no sé si tenía que utilizar... Es que no sé. De escopeta no he querido utilizar. Vale, aún tenemos balas. Venga, hay que pensar en positivo. Madre mía, tío. No escucho más. Esta es la sala de autopsias. Has usado llave de tréboles. Échale cojones, Leon. Ya después de esto... Lo que haya... Es lo que hay, tío. A tope, chavalín. Perfecto. Se van a... Ah, es que seguro. Aquí lo mejor es usar la escopeta. Alguno se va a levantar. ¿Cuál? Ni idea. Vale, hay algo alrededor. No. Nada. Un momento, eh. Es que hay que mirar bien porque... Necesitamos munición. Sobre todo, encontrar munición. No se levanta ninguno, tío. Eso es todavía. Aquí algo va a pasar. Vale, al final tiene que haber algo, eh. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Vale? Nada más, nada más, nada más. A tomar por culo. ¡Madre mía! Vale, yo creo que no había nada más. Solo la tarjeta esta. ¿Habrá algo aquí ahora? ¿Ahora? Estoy acojonadito, entre comillas, pero es que esto no mola, eh. Comprobar. Una tarjeta de plástico. Eh, almacén de armas. Bueno, nos hemos quitado de encima una puerta ya. Perfecto. Ahora nos vamos a quitar otra. Señores, a tope. A tope. Sí, sí, usa, usa, usa. Vale. Ya está encendido. Encendido está. Está full. Está encendido. Es almacén de armas. Aquí tendría que haber mucha munición, ¿no? Hay que machacar la tecla aquí. Hay que machacar la tecla. Ahora, señores, no voy a parar hasta encontrar todo lo que haya que encontrar. De momento, en este lado no hay nada. Esto ya empieza mal, eh. Ahí a la derecha veo cosas. Eso está bien. Bueno, bueno. ¡Bueno, bueno! Ametralladora y una bandolera. Con una bandolera puedo llevar más objetos. ¿Cuál vas a elegir? Puedo no elegir nada. Es que... A ver, la ametralladora... A ver, la bandolera... Yo creo que podemos prescindir de ella, eh. Voy a buscar... Es que no sé si buscar... ¿Qué se recomienda? Porque a lo mejor la ametralladora más adelante la puedo conseguir. Voy a echar un vistazo por internet. Y esto lo digo. Os lo digo para que lo sepáis. A ver si más adelante me dan la ametralladora. O la bandolera. Voy a mirar. Vale, señores. O sea, hay múltiples opiniones. La gente recomienda dejar ambas cosas... Para lo que venga después. Porque, a ver, sé que hay dos historias. Una con Leon y otra con Claire. Entonces, recomiendan eso. Luego también se puede recoger la bandolera. Y a su vez, gracias a recoger la bandolera, podremos tener más espacio. Y poder recoger la ametralladora después. Pero yo creo que voy a recoger la bandolera para tener más espacio. Y dejarle la ametralladora a Claire. Yo creo que voy a hacer esa opción. ¿Vas a equiparte con ella? Sí. Ahora. Ahí está. Perfecto. Y esto se lo vamos a dejar a Claire. Hay una ametralladora. Seguramente lo debería guardar para Claire. ¿Vas a coger ametralladora? No. Esto para Claire. Porque seguramente con Claire podremos volver aquí. No, no. Coño, que no. Estamos mirando otra taquilla ya. Joder. Déjame en paz. ¿Ahí en el suelo hay algo? No. Bueno, pues ya está. Así lo hemos hecho. Ahora tenemos más espacio con nuestro querido Leon. Y así con Claire tendremos un movimiento brusco de ametralladora. Supongo que tendremos la opción de volver aquí. Así que cuando tengamos a Claire, pues habrá que volver aquí. Sea como sea. Avisamos, ¿eh? Yo ya aviso desde ya. ¡Aviso! Yo creo que he hecho bien. No sé. Vosotros me lo podéis decir si he hecho bien o mal, pero... Vale. Ahora vamos a buscar las siguientes puertas. La siguiente está aquí cerca. Lo bueno es que ahora, claro, ya tenemos mucho espacio. Así que ahora no tendríamos por qué estar preocupándonos todo el rato. Tampoco sé cuánto queda de historia de Leon. No sé cuánto queda. También hay que decirlo. Vale. Aquí teníamos... Llave de tréboles. Otra puerta. Perfecto. Solo quedará una, creo. Creo que solo quedará una. Lo bueno de entrar a estas habitaciones es que seguro que hay algo. Tiene que haber algo seguro. Aquí en la mesa, por ejemplo, veo algo, pero no hace caso. Un papel de hace más de una semana. ¿En serio? Qué bonito, ¿no? Y la televisión. A ver, quiero ver más. Buf. Nada en esta taquilla, nada en esta taquilla, nada en esta taquilla. En esta sí. Hostia, me están dando mucha munición de escopeta, ¿eh? Eso ya no sé cómo interpretarlo, ¿eh? ¿Y en la mesa qué? ¿De verdad que no hay nada? Nada, nada. Joder. A ver aquí qué hay. Hay un cadáver. Madre mía. Bueno, ese cadáver se va a despertar, ¿no? ¿O no? Tiene el abdomen y la garganta destrozados. O sea, no puedo recoger nada. Bueno, yo voy haciendo clic hasta caminar, nada. Nada, que no, que no. Diario del guarda. 11 de agosto. Por fin he tenido la oportunidad, después de ciclos, de ver la luz del día. Pero no me ha animado mucho. El jefe me ha regañado por no tender a mis tareas mientras estaba en la torre del reloj. Hay una cosa que todavía no entiendo. El jefe parecía estar más preocupado porque estuviera en la torre del reloj. Que porque no tendiera mis tareas. De todas maneras, ¿por qué estaría prohibido el acceso a la torre? El 5 de septiembre. Hace poco hablé con el viejo que trabaja en el desguace de atrás. Se llama Thomas. Es un hombre callado y parece que le encanta el ajedrez. Incluso he llegado a diseñar una llave y una cerradura especiales grabadas con piezas de ajedrez para una de las puertas del vertedero. Hemos quedado para jugar al ajedrez mañana por la noche. No me dejo de preguntar lo bueno que será. No me dejo de preguntar lo bueno que será. Una cosa que me he estado preocupando sobre él es que siempre se está rascando. ¿Tendrá algún tipo de enfermedad en la piel o simplemente es un maleducado? 9 de septiembre. Thomas era un jugador mucho mejor de lo que me había imaginado. Yo creía que era un jugador más o menos decente, pero ha hecho un buen trabajo bajando menos humos. Lo único que creo que supera su habilidad en el ajedrez es su apetito. Durante toda la partida no hablaba de otra cosa más que de comida. Sonaba bastante sano, pero no tenía buen aspecto. Me pregunto si estará bien. 12 de septiembre. Se suponía que iba a jugar otra partida de ajedrez con Thomas, pero la hemos tenido que cancelar porque no se ha estado encontrando muy bien. Ha venido a verme, pero le he dicho que se fuera a descansar. Porque literalmente parecía un muerto viviente. Él insistió en que estaba bien, pero se notaba que tenía algún problema. Pensando en ello, yo tampoco me he sentido demasiado bien últimamente. No, no, ya te veo ya. O sea que la pieza del ajedrez... ¡Hostia! Oye, todo esto con Claire lo podría recoger más adelante. Es que no estoy seguro de todo esto que digo, tío. Yo lo voy a recoger, pero es que no estoy seguro, ¿eh? Lo otro lo he dejado porque el mismo juego ya te avisa de que debería dejarlo para Claire. Ya te lo recomienda, pero esto no. Así que no lo sé. Por eso me lo llevo, pero... No sé. Bueno, pues me llevo la Magnum. Y ya está. De todas formas, lo que tenga que ser, será. Ya está. No vamos a pedirle más a la vida. Bueno, pues solo falta una habitación con la llave Trevol. Así que antes de que esto tenga un cortocircuito y espero que nos... Yo creo que las ventanas ya en ningún momento se van a abrir. Aunque ponga que en cualquier momento pueda haber un cortocircuito, yo creo que nunca lo va a haber. Vale, tenemos que encontrar la última llave. O sea, la última puerta. Que creo que sé dónde está, pero... A ver. No te choques. Va a ser lo último que hagamos quizá hoy. La última puerta de... Creo... Hostia. No tengo que hacer esto, ¿eh? Que me puedo cargar el micro. Que este micro... Teletra. Vale. Mapa. Vale, sí. Ya, vale, sí. Ya sé cuál es. Desde aquí, si no recuerdo mal, llegábamos a otro pasillo. Y ahí había una puerta. Que creo que es esta, la del trébol. Aquí había un leaker. Que espero que no haya salido de la habitación. ¿He sido yo? De momento no hay nada, tío. Última llave. Creo que es la última puerta, ya. Ahí está. No sé. Está allá. Es que ya por la forma de la puerta... Estamos jodidos. No sé qué encontraremos aquí, pero... Hostia, esto no me transmite nada de buen rollo, ¿eh? Voy a mirar un momento aquí. Aquí hay algo. Esto es para revelar. Bueno, pues vale. Vamos a despedir el episodio revelando esto. Un cuadro de un hombre en un carro. Hay algo en la rueda. Enciende la reina, el rey y la sota. Y el carro empezará a andar. Enciende la reina, el rey y la sota, ¿eh? Ahí está la herradura. Esa la necesitamos para la maquinaria que vivimos. No sé. O sea... Eso es una pista. Ya veremos. Está grabado el número 13. Vale. Momento. A ver si hay algo aquí. Hostia. Oh, mira que bien, que bien, que bien. Está totalmente estropeado. Vale. Está totalmente estropeado. Pero aquí hay algo, ¿no? Qué raro. Aquí puedes encender un fuego. Vale, ahora lo vamos a encender. Antes de encender nada, vamos a ver los números que hay. El 11. Supongo que entonces 11, 12 y 13, ¿no? Vale. Vamos a ver si el mechero nos ayuda a desvelar algo. Ya está encendido. Qué susto. Vale. ¿Vas a abrir la espita? No entiendo nada, pero bueno. No sé. Si estoy haciéndolo bien. Vale. Hay que hacer... Hay que hacerlo en un orden. Vale. Creo que el orden sé cuál es. Por lo que ha dicho el cuadro. Está todo... Vale, esto nada. Aquí en este lado hay algo. Parece que no. Aquí hay un maletín, pero nada. Hay que seguir un orden. O sea, hay que pensar un poco... Cómo estarían ubicados... O sea... Hay algo en la rueda. Enciende la reina, el rey y la sota. No tengo ni idea de la... O sea... Creo que hay que encender primero la del centro. Yo no sé si en el cuadro hay alguna pista... Porque si la hay, yo no la veo. Primero hay que encender la reina. No sé. La reina... Tiene... Es que tiene pinta... La figura esta de... De mujer. Por el pelo. No lo sé. Es que es muy difícil de descifrar esto, tío. Este tiene pinta del rey. No lo sé. Aunque el rey puede ser de la izquierda. Es que de la izquierda no lo veo bien, tío. A ver, dale. No. Yo creo que la reina es esta. Ya digo. Dentro de lo poco que veo... Si no, pues nada. Esto es cuestión de ir probando al azar. A ver. Tampoco. O sea, la reina no es la de la derecha. Pues tiene que ser esta. Y ya hemos pulsado esta, la del centro. Así que ahora vamos a pulsar la de la derecha. No, 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 no. No digas que no. No digas que no. No sé si lo estamos haciendo bien. Tampoco. Pues la reina será la del centro, tío. Solo me quedan dos órdenes. O sea... Si no es así, pues habrá que hacer algo más. Pues nada. Solo me queda un orden. Y si no es ese, ni idea. Coño, dale así, joder. Yo creo que hay que hacer algo más. Pero no sé qué. 11, 12, 13 pone. Pero es que no sé si eso que tiene... O sea, que soy tan gafe que he sido la última opción, tío. Tío. ¿Para qué vamos a entrar en detalles? Si es que soy gafe, ya está. De todas las opciones que hay, justo la última es la buena. Bueno, pues ya está. Ya tenemos la herradura. Rueda dorada. Falta la rueda. Ya, ya. Está claro que falta la rueda. Pero bueno, descartado esto ya, también. Vamos a revelar el carrete. Ya sabemos dónde hay que ir en el siguiente episodio. Vámonos de aquí. Antes de que se despierte el Likker. Que es que detrás de esa puerta había uno. Y no quiero saber nada de él. Bueno, ya hemos descartado muchísimas puertas ya. Solo queda una. Y sé dónde está. Pero claro, ya lo haremos. Me gustaría llegar allí. Primero vamos a revelar el carrete. Creo que sé llegar allí. Ya digo que primero quiero revelar el carrete. Desde aquí llegamos a donde estaban las dos estatuas fijadas sobre el centro. ¡Ah, no! ¡Que estamos aquí! ¡Ah, perfecto! A ver, quiero revelar el carrete hoy. Por lo menos hacer eso hoy. Y desde aquí vamos a subir. Tengo que ir a la izquierda, creo. Estoy rayado, eh. Quiero revelar el carrete ese. ¡Ay, no, 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 no! ¿Cuántos hay? Ahí hay uno, seguro. Pero no sé cuántos más hay. Solo veo uno. Vale, hay uno. Madre mía, tío. Hay que vigilar. Que en cada lugar ahora puede haber un Likker. No sé si utilizar la escopeta. No, tío. Anda, que ahora entran zombies aquí. Bueno, claro. Hemos tapado las ventanas del otro lado, pero las de esta no. Joder, no sé dónde ir, tío. Quiero encontrar... Es que no me acuerdo. Arriba... Si vamos arriba, llegaremos a la zona de la herradura. Pero eso lo quiero dejar para el siguiente episodio. Vale, desde aquí llegaremos a la sala de guardado. No sé cuándo... Quiero revelar el carrete, tío. Quiero revelar el miserable carrete ya, tío. Que no sé dónde coño estaba, tío. Es que estoy yendo por todos los sitios menos dónde hay que ir. De verdad, esto me mosquea. Es que no sé cómo llegar, tío. Bien, ya sé dónde. Joder, lo que me ha costado, tío. Esta puerta sigue cerrada, por cierto. En principio... Vale. Ya sé dónde más o menos estoy. Supongo que en el siguiente episodio tendremos que acabar con el leaker ese. Porque tendremos que pasar por ahí. Vale, a ver. Es que... Ya sé, ya sé. En el siguiente episodio tenemos que ir a la zona de la maquinaria. Y ya. Ahora voy a revelar esta película. Y espero haber hecho bien en cuanto a lo de la ametralladora. Yo creo que en cuanto a eso sí. Pero en recoger la magnum no lo sé. Espero que sí. ¿No? Bueno, vamos a comprobar a ver qué dice. Está chapada en oro. Parece una rueda de reloj grande. Utilizar esto. No puedo saber lo que hay en el carrete. Pues ahora lo sabrás. Hostia. Película B. Rodado delante del sastre Arucas. Convertido en un zombi en dos horas. El sujeto se quejó repetidamente de una gran agitación de la epidermis. Además de las sensaciones de nausea. Esto sucedió hasta el momento en que perdió el sentido. Rodado por Ben Bertolucci. Ahí está Ben, eh. Cuidadito con Ben. Información sobre Ben. Bueno, pues vamos a dejar esto. La magnum no sé si llevármela. Creo que... A ver, tenemos mucho espacio. Voy a dejar el spray. Me voy a llevar... Esto. No. Este. Sí. Y la magnum... ¿De dónde la voy a dejar? Sí, 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 sí. Yo creo que de momento la voy a dejar. Tenemos mucha munición. Bueno, voy a llevarme las cintas. Bueno, voy a cogerla. Quedarán ocho. Voy a dejarlo ya. Tenemos que ir hasta allí. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima.